pero que ya hemos firmado, si yo firmado por obligación pongo cuidado, el mundo me ha obligado a hacer mal x menos 3 menos 2 3 menos 1, que es que va a derivar por la mano, por la maíz, por la mano ¿que pasa? si sabes acertar venga ¿que hay que hacer con esto? dibujarla, estudiarla, el que dibujarla por lo primero que quiero saber si es continuo a ver ¿que es continuo o no es continuo? si es continuo aunque tu lo digas para saber si es continuo hay que hacer límites es que vamos nosotros no somos políticos somos científicos pero nosotros tenemos que mostrar las cosas hombre, por la izquierda sería menos 2 por la izquierda y por la derecha se me va por la derecha se me va porque me da menos 2 menos 2 me da 1 partido 0 ¿como sabes que es más infinito o menos infinito? si como 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 sabes que es por la izquierda o por la derecha sustituido sustituido ¿en que sustituido? por grande la función que grande ni grande 100 menos 2 menos 1 menos 1 menos 1 a ver a ver menos 2 por la derecha menos 2 me da 0 menos 1 partido 0 esto tiene infinito entonces yo esto no lo puedo poner en el examen pero no lo puedo poner en el examen yo yo voy a poner un número más yo no me quedo tranquilo y eso da voy a coger la calculadora pero donde coge por cogerla menos menos 25 esto tiene que ser infinito estamos ahora el niño de 3 ¿vale? y por la derecha el 2 me quedo en el examen porque no da igual a los límites y tampoco da igual ahora, menos 2 por la derecha le pasa lo mismo da 0 da 1 partido a 0 que es infinito si como digo 2 por la izquierda 2 por la izquierda me daría 2 por la izquierda 2 por la izquierda también me da 1 infinito que es rico con la derecha me da con la derecha con la derecha me da 3 menos 2 a 1 donde me queda una cosa así tiene dos acintos 3 menos 2 y 1 más 2 es esto donde le he puesto la donde salta para facilitar la vida porque yo estoy mal a ver estoy mal o no estoy mal los malos no son malos entonces 2 por la izquierda menos 2 por la izquierda vale 1 o sea que menos 2 por la izquierda vale 1 podría ser que también si usted tuviera menos 3 menos 3 más 3 0 sería una recta vale 1 y aquí está definida pero por la derecha y 2 por la derecha vale 3 menos 2 es 1 si está definida y luego para 4 3 menos 4 menos 1 pero va a ser y va a ser por dibujarla ya de esto cuando aquí va a ser estaría aquí sería 1 partido de los 4 con menos 0 25 y continúa a trozos bla 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 ya está otra cosa tú que quieres los 3